¿Qué es la experiencia de la Universidad de Madrid? Yo decidí participar por Sondiza porque lo que yo era la experiencia nueva y una forma de aprender todo en el grupo. También juntado para la experiencia y era una gran forma de subir notas y dar más experiencia en estos campos, sobre todo de la investigación. La organización en profundiza ha sido algo fundamental. Una organización ha sido gracias a un líder que hemos tenido en cada equipo y gracias a él nos hemos podido repartir los trabajos. Uno hacía los guiones, otro buscaba información y otro hemos hecho los montajes del vídeo. También era muy importante apoyarnos uno a otro porque cuando uno tenía la mejor recaída, pues echaba el otro como para animarlo y así también hemos conseguido llevarlo todo en adelante hacia el final. Y también es lo que ha aportado a cada uno, fue así avanzada en el proyecto. Pues en el caso de mi grupo, el departo de la tarea no ha sido desequilibrado, ya que uno de los componentes del equipo se ha desestendido mucho de tu proyecto y hemos tenido que llevar todo el peso tras este alante del equipo. Y en el caso de mi grupo, yo creo que el departo ha sido desequilibrado, puesto que hayamos entregado el proyecto y nos hemos cargado varios componentes del grupo con la carga de hacer el proyecto. Yo también reconozco que a mí me gusta mucho mandar y eso, y que yo también quería hacerlo todo a mi manera y que no estuviera como a mí me gusta. Y eso también ha sido, ha supuesto para mí, un agobio y también cada vez lo dije, ah, pues estoy haciendo yo casi todo. Yo soy un principiante en estos dos vídeos y a mi vez estoy ya tú y la verdad es que me has enseñado un poco lo que son las mayores de mi grupo. Cienciabilidad. Lo que yo creo que nos ha pasado es que, al menos al principio y con mucho tiempo, pues los firmas dejando, los firmas dejando y solamente recopilamos información y ya a última hora, cuando teníamos que montar los vídeos, los diálogos, pues como último recurso utilizamos como los recursos más básicos, como que no investigamos, aprovechamos los recursos que teníamos. Yo lo que modificaría sería que, antes de quedar, para no estar de acuerdo y que no le faltaba la atención, porque siempre falta alguien y no se puede trabajar ahí, va, sin ningún hombre del equipo. Yo modificaría también, a veces, la potencialidad de mis compañeros, porque aunque esto es un proyecto para que sea menos y que no me resulte pesado, pero a veces también se necesita como potencialidad. Y también eso muchas veces centralizaba la atención, cuando y a lo mejor siempre las rutas no tenían que ver con profundiza, y eso también nos hacía a nosotros perder, se podía concentrarnos sobre el trabajo que llevábamos a hacer ese día. Yo creo que habíamos creído también a los momentos de todas las personas, porque a veces, no, a veces se ha hecho, digamos, a los que hablan antiguos de todo el mundo. Bueno, yo creo que lo más satisfactorio del proyecto ha sido la visita a cada uno de los momentos, el trabajo en equipo, y bueno, cada uno ha aportado su idea, y eso es el trabajo. También hemos venido a conocer la bonita que es Córdoba, ¿no? Nosotros que, bueno, vale, sabemos que aquí han vivido los romanos, los árabes, los visigodos y más grupos, pero realmente no sabemos la importancia que han tenido, ni las cosas que han hecho con nuestra ciudad. Y claro, y en eso te he dicho, pues, echarás cuenta de la importancia que ha tenido a lo largo de la estudia. Lo mismo que he dicho, Pedro, también, de aprender a trabajar con la realidad en un grupo, que no siempre es todo a tu gusto, sino que también lo que hacemos antes es que aportamos. Lo que menos nos ha gustado de ahí el trabajo, era la que nos hemos podido realizar nuestro trabajo, o sea, que se hace futuramente, porque siempre nos hemos estado poniendo perras, sobre todo en algunas instituciones que no nos han dejado haciendo gusto. A mí lo que menos nos ha gustado ha sido la responsabilidad que han tenido por acompañar del grupo, ya que se han estado del medio y le han dejado el trabajo duro a los más interesantes del grupo. En este proyecto necesitamos ayuda por parte de las personas que coordinan los monumentos y las visitas, y la verdad nos ha sido muy importante por su parte. En uno de nuestros videos, me hemos querido hacer hincapié en que la gente no repienta ni tiene la conciencia de que, de la importancia de que tiene los monumentos. Como por ejemplo, la don de Santa Rosa, que se ve nada más que una parte de un suelo, y claro, y a lo mejor la gente eso piensa por lo bueno, que sí, que hay una época de la historia de Córdoba, pero no sabe la importancia que tiene eso. Y también podemos ver a lo mejor mucho grafitis que hay en algunos monumentos, como en el de mis compañeros en el Puente Romano. Si eso es de verdad, en el Puente Romano de Paz de la Ocha, está lleno de grafitis y no hay ni siquiera ningún cartel informativo que, como señalamos del video, que indique que son nuestros romanos. Aparte, ahora de los puentes romanos más conservados de toda la provincia de Córdoba. Sin embargo, el Puente Romano, que se conoce como el Puente Viejo, pues, está mejor conservado, pero prácticamente los bocos de Roma nos llenan la estructura y el nombre. Bueno, pues, yo también lo que yo quiero decir es que en uno de nuestros videos no se escucha bien por una buena observación de un monumento, porque tenía una máquina que asumía la humedad para que no se superara el monumento. Yo creo que lo que se debería de cambiar en este proyecto era el conocimiento, puesto que está con el embarazador, va a dedicar mucho tiempo y mucho trabajo, y yo no le veo suficiente de conocimiento para el trabajo que tiene dicho proyecto. Yo otro fallo diferente que le veo hay en el tema administrativo. Cuando echamos las solicitudes, nos dijeron que no iba a dar la información necesaria, si estábamos incluidos en el proyecto o no, y se pasaron del plazo y tardaron mucho en respondernos. Y luego, aparte, a la hora de emparejarnos con otros alumnos, con el instituto, no emparejaron el conocimiento del cine, y me he dado, por ejemplo, Adrián a cuatro años a media, o tres menos que nosotros. Otra cosa también, en lo que es el aspecto económico, que nos deberían de darnos, es vital y compensamos aquí todos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.